Javier Becerra es el actual y primer procurador general latino de California. Hijo de inmigrantes mexicanos humildes, nació y creció en Sacramento, la capital del estado. Graduado de la Universidad de Stanford con un doctorado en leyes, inició su carrera en una organización de asistencia legal y trabajó para el Departamento de Justicia de California antes de entrar en la política. Tras un solo término en la Asamblea Estatal, fue electo congresista representando a Los Ángeles en la Cámara de Representantes en 1992. Estuvo por 24 años en el Congreso, llegó a los rangos de liderazgo del Congreso. David Ayon, politólogo y coautor del libro Power Shift sobre cómo latinos en California transformaron la política norteamericana, dice que la nominación de Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos es acertada. Siendo procurador general del estado de California, siendo latino, siendo hijo de migrantes, de una familia migrante, llega a esta secretaría con todas las armas. Y con amplia experiencia en el ámbito de salud. Como congresista, ayudó a impulsar la aprobación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y como procurador general de California, lideró la defensa de la ley en la Corte Suprema. Si nos preocupa el hecho de la falta de equidad en el cuidado de salud y cómo ha afectado a nuestra comunidad, él llega más preparado que cualquier otra persona que podría haberse considerado. De ser confirmado, Becerra será el primer latino en ocupar el puesto en el que supervisará elementos clave de la respuesta gubernamental al coronavirus, incluyendo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Institutos Nacionales de Salud. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.